Pero lo que está claro es que nadie le diría que no a un roscón con este premiazo, Diego. Con premio no, con premiazo, eh. Una sorpresa. Esto no es... Esto lo de lava y el rey, si te toca esto, es muy diferente, eh. Estos días son de comer roscón, pero si ustedes imaginan que en lugar de la figurita o de lava de todos los años encuentran dentro 10.000 eurazos, 10.000 eurazos, eh. Bueno, pues aún pueden conseguir ese premio si compran en una confitería de La Bañeza en León. Silvia González, a ver, cuéntanos porque tú estás ya preparadísima. Preparadísima. Y es que son... Estoy preparada yo y todas estas personas que están haciendo cola a estas horas en esta confitería de León para adquirir uno de esos roscones, uno de los más dulces y ricos, no solo por lo bueno que está, que eso podemos dar fe, sino por ese suculento premio de 10.000 euros. Hasta el año pasado, el cheque con los 10.000 euros venía incluido dentro del roscón, pero este año va a ser un poco diferente y nos lo va a explicar Sergio, que es el propietario de esta confitería. Conrado, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, cuéntanos, por cada roscón que compramos nos dan esta papeleta. A partir de ese momento, ¿qué pasa? Exactamente, del 15 de diciembre al 6 de enero todos los roscones llevan una numeración. Irá esa papeleta incluida con esa matriz, que es la que va depositada en la urna, y el 6 de enero ante notario, bueno, pues saldrá ese número ganador de los 10.000 euros. Bueno, estamos aquí, no para de sonar el teléfono, vemos que el obrador echa humo. ¿Cuántos roscones vais vendiendo? Bueno, pues la verdad que vendemos muchas, muchísimos roscones, ¿no? Miles de ellos y lo que sí te puedo decir también que este año llevamos un 20% de incremento en las ventas, así que estamos muy contentos con la campaña. Pues es que ahora todo el mundo está esperando a ver si con esa papeleta nos podemos llevar los 10.000 euros, que podemos hacer unas cuantas cosas con ellas. Sí, sí, desde luego la gente está disfrutando del roscones y esperando, bueno, pues a ese premio de los 10.000 euros ansiado, ¿no? Bueno, nos damos envidia, ¿verdad? Silvia, sinceramente, ya no solamente por los 10.000 euros. Yo te diré que ya no solo por los 10.000 euros, también por el roscones, tiene una pinta extraordinaria. Claro, yo aparte lo pienso, digo, ¿para mí uno solo? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque luego me lo tengo que comer entero. Bueno, no te preocupes, a ver, pues lo compartes en los 10.000 euros, Nando. Como el décimo de lotería. Como el décimo de lotería, yo te invito, Nando, venga, vamos a estar ahí, vamos a compartirlo. Bueno, Silvia, muchísimas gracias, ¿eh? Y que esto, lo que está claro es que, o porque están muy buenos, o por los 10.000 euros, o por las dos cosas, pero el negocio les va muy bien y esto es importante, ¿no? Sí, sí, sí. Y además yo quería presentaros a David. David fue el que precisamente el año pasado se encontró en el interior de ese roscón el cheque con 10.000 euros. David, cuéntanos. Pues nada, contentísimo de haberlo encontrado y nada, y a seguir buscando este año, a ver si expliqué, es difícil, complicado, pero oye, nunca se sabe si vuelve. Oye, enhorabuena. El año pasado viniste con tu suegro, ¿sí? Vino con su suegro que se empeñó en venir hasta La Bañeza a adquirir uno de esos roscones, os llevasteis tres y uno que os quedasteis para vosotros, el que ocultaba. ¿Qué has hecho con esos 10.000 euros? Cuéntanos. Pues lo de siempre, tapar agujeritos, la niña pequeña que tiene 15 meses, pues también, un poco de vacaciones, pues un poco de todo. Y comprar algún roscón este año por si la suerte no trajo el pan, sí, decía que la niña que acababa de nacer no traía un pan, sino un roscón bajo el brazo. Sí, sí, nunca mejor dicho que vino con el roscón de bajo el brazo, sí, sí. Qué bueno. Y los 10.000 euros. Pues nada, decía Silvia que imagino que va a comprar otro este año, ¿no? No, uno no, voy a comprar muchos, porque al final uno lo han cargado, porque, y aparte porque está muy bueno, no por otra cosa, porque... Qué maravilloso, ¿eh? Es un roscón que se te dice. Oye, han visto además que tiene suerte la bici, y a lo mejor no reparten las cosas. Yo he pensado que si tengo que venir con una furgoneta. Pues a disfrutarlo, muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte. Es complicado dos años seguidas, pero bueno. No, la probabilidad es la misma. Bueno, pero el roscón te lo comes, y eso que te llevas, que está riquísimo. Muchas gracias, muchas gracias.